Oiga, General, yo no quiero que usted le hable a José Manuel Acevedo, el periodista, sino que le hable a todos los ciudadanos, a los que se sientan inseguros cuando salen de su casa, a los que son robados cuando se montan en un bus del servicio público, a los que ya no pueden ir ni a un restaurante porque sienten que allí también los pueden atracar como efectivamente ha ocurrido. General, ¿no le parece que ese miedo es justificado? Se está reactivando el país, aumentó la violencia, aumentaron las riñas desafortunadamente. Esperemos que rápidamente nos recompongamos en las relaciones entre las personas y reorientemos todos nuestros recursos a una nueva normalidad.